¡Está comenzando, Lucas! ¡Está con grisas, con gafas! ¿Cómo va, compañero? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un placer saludarlos a los queridos runruneros. Aquí estamos nosotros en un momento espectacular de playa. Mirá, está por empezar el show. Mirá, un poquito de música para acompañar de a poquito el atardecer. Está por tocar el Espartano. ¡Apa! El Espartano, aquí en el Parador Guayquiqui. ¡Sí! ¡Qué bárbaro! Bueno, qué lindo estar en la playa compartiendo. Un show, música, con un carnesito. Me gusta, tiene onda el Espartano. Sí, sí, me gusta. Además, ese lugar es espectacular. Aquí vamos recorrida, compañeros. Adelante, Lucas, te escuchamos. De primera, de primera. Bueno, vamos. Vamos a hacer una pequeña recorrida por aquí, por esta playa. Es domingo, se está por acabar ya la segunda quincena de este 2023. Algunos ya levantando campamento, otros vemos que están acá tomando un poquito de sol. ¡Qué lindo! ¿Quién pudiera, Che? ¿Te acordás? ¿Te acordás, Lío, lo que me pediste ayer? Alguien pidió picadita a su policía. Sí, claro. A esta hora de la tarde, imagínate. Bueno. Acá nadie comió una va. Yo habló por mí, no comí. Mirá. Dos huevos al microondas. Mirá qué aburrido el mío. A ver, a ver, a ver. Vamos a... Espectacular. ¡Ah, el fernecito! No, así, no. Así allá yo, en San Bernardo. Mirá. Corte, corte. Bueno. Espectacular. Además que nada, es conservadora. Esto es así, digamos, como viene, criollo. Porque, mirá. La medida cuál es. Tenemos. La medida cuál es, Lucas, querido. El porcentaje. Dame porcentaje. Toda. Porque acá es todo arriba. Porque está por los que le pegan la regadita al final. Claro. Entonces, ojo con la regadita del final porque te puede quedar fuerte también. Es como la publicidad de sube, sube, sube la espumita. Sí, Lucas, a mí me gusta el bigote ferneté. Claro. Hay que tomar con el que te quede el bigote blanco del fernet. A mí me queda negro el bigote. A ver, yo le voy a preguntar acá al maestro. A ver. Dios mío. Maestro, ¿cómo anda bien? Bigote fernetero. ¿Ustedes? ¿Ustedes? Estamos nosotros con la incógnita. ¿De cuál es la proporción? Porque por ahí uno en un vaso la hace tipo a ojo. Pero ya en la jarra se complica, ¿no? Siempre para mí. Yo te veo bastante ducho. Siempre para mí tiene que ser hielo y con el fernet cubrir los hielos. Bien. Y después, que sería más o menos un 30%. Y después, o 35. Y después, coca. Y bueno, la regadita final tiene que ser clave. Todavía falta esa. ¿Te vas a animar? Dale, dale. Vamos a pegar la regadita final, muchachos. A los chicos les gusta con la regadita. La coca dietética. Ahí está. No, me parece que no, ¿eh? No, no sé. Y está. A ver, a ver. Lo veo medio. Ahí está. Con la gaseosa dietética tenés 100 calorías por vaso, 30-70. Unas rotitas más. Unas rotitas más. Ah, mirá. Nada, prácticamente. Yo lo tomo 5. Tengo un amigo misionero que lo toma 50-50, pero digamos, en la normalidad del caso se toma 70-30. Escuchame, Lucas, antes de entrarle, acá tenemos un panelista, que es Raúl Martorell, que lo toma solo con hielo. Solo con hielo, con un chorreado de soda, nada más. No, pero eso ya es para terapia. Eso es para terapia ya. Tomo 4 o 5 por día. No, es que para eso tenés que ser rico, querido. Bueno, soy un trabajador del espectáculo. Sí, Lucas. Totalmente demente el compañero que lo toma, dice, lo toma puro. Puro no, ni loco. Cuando está mal del estómago sí, pero es una tapita. No, pero yo vivo mal del estómago. Yo vivo mal del estómago. Hay mucha gente, como la hermana de Fernando, que lo toma cuando está mal de la pancita. Un beso a David, mi hermana, un beso a David. En mi casa, cuando yo era chica, mi papá nos daba un chupito. Yo lo tomo como trago, muy hielo, como dijo el niño. Mirá cómo están chupando y nosotros acá al lado de la pantalla. No es justo, Lucas, querido. Algo estamos haciendo mal. Está cabezón, me parece. No me lo prometo, ya. A ver, decime vos, porque capaz que yo vengo, viste, medio virgocho. Sí, Lucas, se ve. Si querés, podemos ir y hacer probar a la gente y que comenten ellos. Claro, no, no, pero pará, hagámoslo así, chicos. A ver, pará. Escuchame, Lucas, hagámoslo así, mirá. Elegite a alguien para cerrar el móvil de hoy, que ya estamos en tiempo, que tenemos que cumplir con otras cosas. Y o lo probabas vos, o le das a alguien que lo cate. Yo diría que es Lucas, yo diría que es Lucas. Acá lo tengo, mirá. A ver, entre... Acá tengo la cándida. Dale, dale, dale. A ver, Lucas, ¿cuántos? La evaluación, ah, mirá, le entró, eh, le entró Lucas. Vamos a darle de tomar, porque estamos con la duda de si está fuerte o no está fuerte. A ver. A ver, ¿usted lo puede gastar o no? A ver, el amigo, el chico me hace de grima, a ver qué me dice. Podría estar un poquito más fuerte. Ese es de los míos, mucho fuerte. Sí. Se armó en la playa, chicos, eh. Gracias. Espectacular. Aguántelo, más chicos, muchas gracias. Lucas, querido. Bueno, muchachos, esto es todo. Dale, te mandamos un abrazo enorme, excelente cobertura. Viejo, pará un poco con el sol, porque no sé si te van a dejar entrar en casa estando tan caliente. Pará con la facha, Lucas, pará con esa facha, por favor. Y dejá de desparramar, facha, viejo, reparte un poco. No me van a reconocer cuando vuelvo a mi casa, mirá, me van a dejar afuera. Abrazo, Lucas, gracias, querido. Qué hermoso. Qué lindo para estar ahí tomando a nosotros acá y él allá. No sé, no sé. Yo voy a reclamarle a Olmos, a Carbón y a Pedrini. Tienen que hacer el programa desde la playa, ustedes. Mejor no toquemos. Mejor no toquemos el tema. No, no, no. Chicos, atención, porque hoy es un día muy especial.